Esta tarde la todavía secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Janet Napolitano, firmó un convenio con autoridades mexicanas para prevenir la violencia en la frontera. Se reunió con el secretario mexicano de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la garita de Matamoros, Tamaulipas. Se constituyó un grupo binacional de seguridad y de prevención de la violencia y se firmó también un memorándum sobre comunicaciones transfronterizas.